El Programa Nacional de Bambú del Ministerio de Agricultura y Ganadería pretende desarrollar un proyecto para incentivar la siembra a 5.000 hectáreas en la zona sur del país. Precisamente como parte del proceso para concretar la iniciativa, se hizo la presentación al Comité Sectorial Agropecuario Local de Pérez Celedón, con el fin de contar con el apoyo de las diferentes instituciones. Para desarrollarlo, se estará llevando a cabo un estudio de mercado por parte de la Universidad Nacional, el cual costará 24 millones de colones, recursos que son aportados por el Instituto Nacional de Aprendizaje. También se realizará un estudio para la instalación de una planta procesadora que tendrá una inversión de 14 millones de colones que aportará el MAC. Gilbert Charpantier, encargado del Programa Nacional de Bambú, dijo que este es un proyecto que permitirá generar más ingresos y a la vez la protección del medio ambiente. Que a niveles de comunidades podamos estar sembrando alrededor de unas 50 hectáreas, unas 200 hectáreas de bambú, para hacer un semiproceso en esas comunidades de manera que generemos mano de obra en comunidades rurales, que es uno de los objetivos. Que en colinas, digamos, ahorita que hay unas 40 hectáreas de bambú, llegar a unas 200 y montar un centro de proceso ahí. De manera que el transporte a la planta principal, donde se va a producir ya la madera, digamos, ingenierizada, ya el transporte sea menor y que la mano de obra del primer proceso quede en las comunidades. El funcionario indicó que además de la idea es generar opciones de empleo para que los jóvenes no tengan que emigrar a la capital. Queremos retener esa población en las comunidades. Es uno de los principales objetivos, generar mano de obra en zonas rurales, de manera que no haya ese traslado de gente hacia la capital. Que los encontramos en Alajuelita, los encontramos en zonas de anillos, que todos sabemos lo que está pasando en los anillos de San José. Ese es en general el proyecto grande. Tenemos mucha expectativa y mucho vigor como para llenar este país de bambú, porque no solo es la parte económica, sino la parte ambiental. El bambú es la especie que más retiene CO2. Ese proyecto, por cierto, se hará de la mano con la cooperativa Bambú Cop RL, que se creó en Pérez Celedón el año anterior y que actualmente la integran unos 60 productores. Vamos a entrar en una fase industrial prácticamente ya, ¿verdad? Comenzar a fabricar productos, queremos hacer casas prefabricadas de alta calidad y de bajo precio, como es nuestra aspiración, productos competitivos que impacten en el mercado, en la economía de nuestro país, que generen empleo aquí en la región brunca. Y bueno, estamos en esa etapa de planificación, de la cuestión del plan estratégico de la cooperativa. Pero tenemos un norte, ¿verdad? De sembrar mucho bambú y procesarlo, industrializarlo. Cabe indicar que este proyecto modelo también se desarrollará en la zona atlántica. Tanto en esa región como en la zona sur, se espera comenzar con el proyecto en unos seis meses. ¡Suscríbete al canal!